Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Te viene muy bien este plato. Bueno, a su salud. Hoy, pues, quería hacerles un plato típico peruano, un arroz con pato. Pero visto que lo contadino que me trae el pato, no me trajo el pato. Así que me tocó ir al banco de pescado. Y cuando estoy allá, me encuentro con estas ricas conchas. Miren, miren, son grandotas. Muy bien, ¿se ven? Pues dicen cómeme, cómeme. Así que he decidido preparar unas conchas a la parmesana. Pues bueno, espero que les guste esta receta. Y me regalen un like y se suscriban en mi canal. Y pues nada, la próxima vez les traeré el arroz con pato. Ahora vamos con los ingredientes para esta concha a la parmesana. Y también les recomiendo, en las conchas se deben lavar, pero muy, muy, muy bien. Porque tiene la arena debajo de la concha. Debajo de abajo. Hay que levantarlas despacito y sacar todo, todo el sucio. Más que todo la arena. Así cuando vamos a comerlo, nos sentimos en los dientes la arenilla que se quiera. Lo que les digo es que lo laven muy, muy bien. Bajo el grifo, un chorrito muy finito de agua se lava muy bien. Pues bueno, para estas conchas a la parmesana necesitamos. Yo tengo aquí 10 conchas. Si quieren hacerlo menos, menos. Pero yo dije, no me lo llevo todas. Y tenemos el parmesano. Orégano. Esta receta es muy fácil. También pongo una puntita de ajos. Picado muy pequeñita o rallado, molido. Tengo limón, que va una gotita señoreta de limón. Pimienta, sal. Y un poquito de mantequilla. Pues nada, comenzamos ahora. Primeramente, como estas son tan grandes, voy a abrirlos un poquito aquí. Hacemos una cruz. Así puede entrar el ajo y todos los ingredientes en medio. Aquí son muy grandes. Realmente son muy, muy grandes. Espero que sean buenas. Un poco, solo para que entre los ingredientes. Y hay que secar, como si tienen agua. Esto se ha quedado un poco de líquido. Hay que sacarlo bien con un papel de cocina. Estos van gratinados al horno por poquísimo tiempo. Máximo 15 minutos. Entonces, 15-20 minutos. Ok, ahora lo que primeramente ponemos aquí es la puntita de ajos. Yo lo he picado muy pequeño o rallado. Lo ponemos así. Si les gusta el ajo, porque cuando se va a dorar o al horno, pues el ajo se cocina y no es que quede fuerte. Si no les gusta, pues solo pongan el ajo. Pero el ajo da un buen sabor. Ahora ponemos el potillo de orégano. Esta es mi manera de hacer las conchas a la parmesana. Así otra. Hay muchas, yo creo que no hay tantas maneras de hacer. Este es el estilo. Mi estilo. Echamos un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Recuerden la sal no tanto porque ya tenemos el pan sano. Un chorrito de limón. Un poquito de pimienta. Un poquito de limón. Un poquito. Un poquito. El orégano hace un... un aroma. Un chiquísimo. Echamos un chanto de limón. Tratando que no se caiga. Tenemos el horno allá arriba y abajo. a 180, 190, es una limeta, si no encuentran la limeta, pues pueden poner el limón normal. Ahora vamos a poner el parmesano. Pero esto se hace con parmesano, porque si no, no sería conches a la parmesana. Vamos a poner el parmesano. Ok, lo siento. Aquí voy a poner un poquito de mantequilla. Una puntita. Conchilla. ¡Suscríbete! Bueno, ya está todo con parmesano o mantequilla, yo tengo esta bandeja de horno, le pongo un poco de papel de hornear, así no se quema la bandeja, si cae el líquido. Ponemos todas la bandeja, tratando de que se sienten bien, así no se derrama el jugo o el salcita que va a saltar. Ponemos las manchitas, ponemos así. Ok, ahora llevamos al horno por... 15 minutos más o menos, depende del horno, ya tarda 15 a 16 minutos. Muy bien caliente. Bueno, las panchitas de la parmesana están prontas. Han pasado exactamente 16 minutos. Miren, miren cuánto solito ha soltado. Pogamos al horno. ¡Wow! Esta es tan... para chuparse al dedo. Ahora voy a ponerlo en el plato, sin quemarme este molado. Vamos a limpar. Vamos a ponerlo en el plato. Ponemos aquí. Ups. Bueno, pues aquí les presento mi conchitas a la parmesana. Pues me toca probarlo. Voy a probarlo. Listo. Eh... Bestia, que tiene... que tienen tanto zumita, tanto juguito, es porque siendo el parmesano, la pimienta y un poquito de maticilla y el limón, hace que se marine y suelte el juguito de las conchas. Mmm... Están buenas. Una vez por las conchitas. Estas son realmente bastante grandes. Estas son realmente bastante grandes. Soñales. Gracias. Mmm... ¡Cato! Pero no es tan Specinal ahora mismo. Se Organiz��게... Antes de la Comparación, la Comparación Londres, la Violeta. Todos ellos tienen que acostumbrarlo en el plato. Y, perdón, de las conchas. Y no se pueden comunificar... Y no se pueden motivar. es tan buenísima con vaso de vino que viene muy bien este prato bueno, a su salud espero que les guste esta receta bueno no hay nada más que decir pues ahora voy a terminar a comer y nada, hasta la próxima suscríbase a mi canal si les gusta y de pegarme un like hasta la próxima con una nueva receta